hola amigos y amigas como están espero que estén muy bien antes que nada por favor denle me gusta a mi vídeo para poder llegar a más personas también los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita para recibir notificaciones kms 13 que tenía en su poder una carabina calibre 30 en cabañas un miembro de pandillas fue capturado en las últimas horas luego que elementos de la fuerza armada de salvador faez lo ubicaran con un arma larga este hecho se registró en el cantón cuyantepeque municipio de guacotec y cabañas donde el sujeto realizaba sus hechorías los militares sometieron al sujeto identificado como miembro de la mc 13 este sujeto fue remitido a la policía nacional civil para que enfrente la justicia indicó la faez estos delincuentes lo que hacen es trasladar estas armas a los pandilleros para que se enfrenten a la fuerza armada y policía nacional civil del salvador a diario están capturando a estos miembros de pandillas que le quieren hacer la guerra al gobierno ya van varias veces que intentan matar a policías y soldados pero fracasan en el intento los militares y policías no se les van a rendir a estos cobardes ya que tienen el apoyo del presidente Nayib Bukele que les da todo lo que necesitan para defenderse hasta chalecos antibalas cascos de última generación que no pueden ser penetrados por balas algunos soldados les han salvado la vida a estos cascos que les ha dado el presidente Nayib Bukele algunos soldados han perdido la vida por no usar su equipo de trabajo y no ponerse los chalecos antibalas lucha seguir con otra noticia amigos y amigas en guatemala cayó alias bestia pandillero de la 18 que huyó del salvador por el régimen de excepción autoridades de seguridad de guatemala reportaron la captura de un peligroso pandillero salvadoreño que se fue al vecino país tratando de huir del régimen de excepción y la guerra contra las pandillas como hemos dicho antes no podrán escapar del brazo de la justicia sepan que como estado salvadoreño estamos en un constante trabajo con las autoridades de seguridad de guatemala explicó gustavo villatoro ministro de justicia y seguridad el pandillero fue identificado como alexander david guillén ribas alias bestia homeboy con la función de gatillero dentro de la estructura terrorista 18 sureños este criminal portaba tatuajes alusivos a la pandilla en diferentes partes de su cuerpo incluso el rostro esta guerra contra pandilla sigue hasta capturar al último terrorista agregó villatoro a estos sinvergüenzas los están capturando en guatemala intentan evadir el régimen de excepción pero no pueden se extendió hasta guatemala ya de nada le sirve irse a esconder a estos países vecinos siempre los están capturando la policía de guatemala honduras y belice están trabajando con la del salvador quieren impedir que estos mareros vayan a extorsionar a estos países los pandilleros se quieren llevar la violencia que tenían aquí en el salvador para otros países que están cerca del salvador muchas seguir con otra noticia amigos y amigas capturan al perico pandillero que delinquía en guasapa desde la vigencia del régimen de excepción más de 65 mil pandilleros han sido capturados la policía nacional civil capturó al terrorista de la pandilla 18 r jose luis sosa miranda alias perico quien es uno de los criminales que delinquía en guasapa donde fue capturado por agrupaciones ilícitas ahora y gracias a la vigencia del régimen de excepción este sujeto pasará varios años en la cárcel y pagará por todos sus delitos desde la puesta en marcha del régimen de excepción las autoridades de seguridad contabilizan 65 mil 795 bandilleros detenidos y el decomiso de 2513 armas de fuego 3 mil 167 vehículos 15 mil 693 teléfonos celulares y 3 millones en efectivo el pasado 15 de marzo la asamblea legislativa aprobó con 67 votos a favor por una nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días más en todo el territorio nacional estos asesinos ya no pueden escapar de la justicia del salvador están extendiendo el régimen de excepción aquí en nuestro país el salvador para acabar con esta plaga de pandilleros que por años estuvo aterrorizados a los salvadoreños monstruos como les dijo el presidente Nayib Bukele o ratas como ustedes les quieran decir no se conformaban con extorsionar también eran asaltantes y psicópatas estos asesinos estos mareros están pasando a la historia aquí en el salvador ya no van a existir más están sacando de las calles a todos estos maleantes que sólo hacían el mal en nuestro país el gobierno les está demostrando quién es el que manda aquí en el salvador voy a seguir con otra noticia amigos y amigas queman camisas con estampados de la ms 13 esta acción ha sido aplaudida por usuarios de las redes sociales quienes agirman que se trata de un mensaje de la eliminación de las pandillas un vídeo se viralizó en las redes sociales el cual muestra elementos policiales quemando camisetas con estampados alusivos a la pandilla ms 13 en la grabación se aprecia como dos uniformados le ponen fuego a camisetas extendidas en las cuales aparece la ms y fotos en memoria de algunos miembros de la estructura criminal esta acción ha sido aplaudida por usuarios de las redes sociales quienes afirman que se trata de un mensaje de la eliminación de las pandillas lo cierto es que con los planes del gobierno se ha logrado capturar a miles de delincuentes y criminales reduciendo su operatividad en todo el país estos psicópatas ya no van a controlar más las calles del salvador esto es lo que quieren decir con este vídeo que van a exterminar a todos los pandilleros en el salvador la mega cárcel de máxima seguridad que hizo el presidente Nayib Bukele ya se está llenando estos pandilleros ya no tienen el mismo poder que tenían antes aquí en el salvador la asamblea legislativa ya no los apoya se están haciendo reformas a las leyes para poder condenar a estos pandilleros a más años de cárcel el país nunca más va a volver a ser el mismo desde la llegada del presidente Nayib Bukele y desde la entrada de su partido político nuevas ideas a la asamblea legislativa donde se están aprobando leyes en donde condenan a estos sádicos aquí en el salvador hasta aquí las noticias muchas gracias por ver mi vídeo amigos y amigas